ok chicos ahora vamos a ver el tema que se llama ecuaciones del movimiento acelerado básicamente vamos a ver qué cuestiones podemos encontrar utilizando el movimiento acelerado entonces recordemos que la aceleración es el ritmo de cambio de la velocidad con respecto al tiempo digamos si yo estoy viajando a un automóvil que viaja a cierta velocidad y empieza con una velocidad inicial de 5 metros por segundo vamos a definir u como velocidad inicial ok y después supongamos que después de un segundo de tiempo ok ahora después de un segundo de tiempo supongamos que el automóvil va a 8 metros por segundo ok vamos a poner que el automóvil iba a una velocidad de 8 metros por segundo cuando es v vamos a llamar velocidad final ok entonces ya todos sabemos que la aceleración la podemos calcular como el cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo ok esto vendría siendo v menos u velocidad final menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo nuestro intervalo de tiempo es de un segundo verdad entonces haríamos esto esto sería me daría si tenemos 5 menos 8 5 menos 8 entre 1 esto perdón al revés 8 menos 5 8 menos 5 verdad entonces acá me quedaría 3 metros por segundo a la 2 esta sería la aceleración qué quiere decir esto esto lo que quiere decir es que la aceleración va a aumentar 3 metros por segundo cada segundo entonces si aquí estuvo primero de 5 a 8 hay 3 después al siguiente segundo va a ir a 11 metros por segundo al siguiente va a ir a 14 y así va va a ir aumentando su aceleración conforme pasa el tiempo verdad pero digamos no es sólo eso verdad yo de acá vean que yo puedo encontrar la aceleración o digamos yo ya teniendo la aceleración puedo calcular el tiempo o la velocidad verdad entonces de hecho vamos a llegar a unas ecuaciones si yo quiero calcular la velocidad final perdón la velocidad final habíamos dicho que íbamos a llamar v esta velocidad final iba a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo entonces reacomodando esto podemos sacar esta ecuación que es la primera ecuación recordemos que v es velocidad final y u es velocidad inicial ok velocidad final velocidad inicial t sería el tiempo entonces esa es una de las ecuaciones que podemos encontrar pero además si ustedes ven el automóvil está recorriendo cierta distancia verdad en este intervalo el automóvil recorrió cierta distancia verdad o se desplazó recordemos que ese es un desplazamiento o sea cuánta cantidad de metros recorrió ok entonces esto por una ecuación matemática vamos a encontrar que la distancia que recorre el automóvil va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo que lo recorre más la aceleración multiplicado por el tiempo a la 2 y todo esto dividido entre 2 esta es otra ecuación de movimiento entonces con esto podemos encontrar la distancia entonces si ustedes ven acá con sólo la velocidad inicial y la aceleración podemos encontrar la distancia entonces cómo hacemos esto cuánto sería la distancia que recorrió en un segundo vean lo que recorre sería la velocidad inicial son 5 metros por segundo entonces sería 5 metros por segundo multiplicado por un segundo más ¿verdad? más la aceleración que son 3 metros por segundo a la 2 multiplicado por un segundo a la 2 todo esto a la 2 ¿verdad? porque este a la 2 dividido entre 2 entonces esto sería igual a 5 metros multiplicando 5 por un segundo más 3 entre 2 ¿y cuánto es 3 entre 2? 3 entre 2 sería 1.5 entonces esto se da igual a 5 metros más 1.5 metros ¿verdad? entonces ahora sí la distancia que recorre son 6 metros vean que pese a que estas velocidades no son tan grandes ¿verdad? este vean que en un segundo de tiempo el automóvil recorrió 6 metros ¿ok? entonces podemos encontrar varias fórmulas entonces ya tenemos dos ecuaciones entonces tenemos que la ecuación 1 es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo vamos a tener que la segunda ecuación va a ser que el desplazamiento de un cuerpo va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2 y por último vamos a tener una ecuación más ¿qué pasa si digamos si yo tuviera este ejemplo? supongamos que ahora yo tengo un automóvil ¿verdad? y el automóvil viaja con una velocidad inicial de pongámosle 11 metros por segundo ok entonces llega y recorre una distancia de 15 metros ¿verdad? después en este punto va acá entonces si el automóvil tiene una aceleración de 1.5 metros por segundo 1.5 metros por segundo vamos a preguntar ¿cuál va a ser la velocidad final del carrito? entonces como ustedes ven el movimiento va acelerado ¿verdad? entonces el movimiento va acelerado pero yo no tengo cómo encontrar la velocidad final ¿verdad? y para esta fórmula tengo el tiempo y no me están diciendo el tiempo pero vean que de acá tengo no hay forma de sacar de la segunda ecuación no hay forma de sacar la velocidad final tampoco entonces voy a usar una nueva ecuación una nueva ecuación me dice que la velocidad final a la 2 es igual a la velocidad inicial a la 2 más dos veces multiplicado por la aceleración multiplicado por la distancia o el desplazamiento que recorre ¿verdad? entonces para nuestro caso esta sería la ecuación 3 ok entonces para nuestro caso la velocidad final disculpen ahí se me olvidó que es sin a f es para seguir recuerden que esto es un curso preparatorio para el IV entonces vamos a usar las las ecuaciones que se usan en IV entonces esta es la velocidad a la 2 esto sería igual a la velocidad inicial a la 2 que son 11 metros por segundo a la 2 más dos veces la aceleración que es 1.5 ¿verdad? pongamos las unidades 1.5 metros entre segundo a la 2 multiplicado por 15 metros ok entonces si yo hago esto que está acá ustedes pueden agarrar su calculadora ¿verdad? y poner 11 a la 2 más dos veces 1.5 por 15 esto les va a dar 166 entonces les va a quedar que la velocidad son 166 metros al cuadrado entre segundo al cuadrado ¿verdad? porque metros al cuadrado segundos al cuadrado metros por metros metros al cuadrado segundo al cuadrado y esto va a ser así entonces yo ahora lo que hago es sacar la raíz cuadrada porque aquí tiene un 2 por este 2 que está acá yo voy a hacer la raíz cuadrada de 166 entonces la velocidad me va a quedar como la raíz cuadrada de 166 entonces el resultado esto me va a dar 12.9 entonces digamos que me da 13 metros por segundo entonces la velocidad del objeto la velocidad final del objeto van a ser 13 metros por segundo ok entonces recapitulando vamos a tener tres ecuaciones vamos a tener dos ecuaciones para encontrar la velocidad que una ecuación para encontrar la velocidad va a llevar el tiempo otra ecuación para encontrar la velocidad va a llevar la distancia y una para encontrar la distancia entonces con estas tres ecuaciones de acá podemos encontrar varios problemas del movimiento acelerado de acá de acá Gracias.